Por estas, ¿qué me pagan? Cien pesos, a la una, cien Échame a su regalo, échame a su regalo Échame a su regalo, eche, eche ¿Qué me pagan? Por estas dos, ¿qué me pagan? Cien Esta va a dar regalo y esta me la pagan Cien, a la una, cien, a los dos, cien, a los tres No lo quiero porque si no lo meto ya no me voy a buscar Cien, 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 ¿no? Ahí, no, no, otras, vos con formativa Otros, no, ya, nos operamos por el día de mañana A los dos, cien, 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 el último No se pueda morir, ¿no?